Bien, vamos a hacer una ensalada fría de fruchas y vegetales. Para esto vamos a necesitar media taza de piña picada, media taza de durazno en un atado picado, albergue con zanahoria en media taza, dos tazas de papa cocidas, lechuga crespa, uvas rojas verdes, unas aceitunas y unos duraznos para decorar. El aderezo va a ser de mayonesa y de yogur natural, sal y pimienta. Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en dos partes, dos partes el yogur, dos partes de yogur y solo una de mayonesa. Aquí viene a ser como una taza de yogur y dos quisieras de mayonesa, sal y pimienta. No me gusta hacerla con solo mayonesa porque es mucha grasa y con yogur tampoco porque no es muy agradable. Porque así combinado tiene un buen sabor. Entonces vamos a ponerlo, vamos a poner aquí las papas, un poquito de todas, vamos a ponerlo con la zanahoria, la piña, el virazno, las cubas verdes y rojas. Esto vamos a revolver un poquito. Aquí vamos a poner sal, sal, una ensalada con fruta tiene que llevar sal, y pimienta, solo un poquito. A este le vamos a añadir dos partes de yogur y una parte de mayonesa. Una ensalada muy rico, una ensalada fresca, para variar con la comida. Vamos a ponerlo todo. Así, voy a decorar ya a donde me voy a servir. Ya tengo a la terno donde me voy a servir, la lechuga fresca es para decorar. Hacemos una cama de lechuga. Y ahí, ponemos la ensalada. Y ahí, ponemos la ensalada. Queda muy bonito la ensalada, la ensalada prefería remitirnos, por eso la hago, ¿sí? Bien, y aquí vamos a decorar con un lugar, ¿sí? Las cinturas, como todos ustedes tienen las cinturas, voy a tirar las cinturas, ¿sí? ¿Se ven? Rica y muy bonita, colorida, preciosa, buen provecho y gracias.